Vamos a ver Martín, vamos a ver si leemos adelante, pero primero una consideración importante esto porque está en los portales, lo hemos visto acá con Farto también que la cadena Fox ha venido a buscar a varios periodistas para armar un equipo en Uruguay para transmitir los partidos de los uruguayos, en fin, no se sabe bien o no sé bien qué pero uno de los nombres en los que pensó la cadena Fox fue Mario Bardanca dicen en los portales, por lo menos lo que hemos podido leer por ahí, que ya ha dado su negativa y es importante porque hay mucha gente que sigue y que quiere saber qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa, la versión de Bardanca Te agarrás la pelota y es así, ahí dice que va a estar Julio Ríos como relator que va a estar Da Silveira, que va a estar Eduard Piñón y que Mario Bardanca dijo que no, eso es lo que acabo de leer en 180 que lo escribe Diego Muñoz Bueno, muy bien, sin más, sin menos, es así, se terminó, se liquidó el tema a partir de un ofrecimiento muy bien formulado, muy bien planteado por gente que, debo decirlo, me trató con mucho respeto personal y profesional por sobre todas las cosas una propuesta sumamente tentadora que tenía que ver con hacer lo que a uno más le gusta que es comentar el fútbol como primera propuesta y que incluía la posibilidad de ser parte de un programa en expansión dentro del desarrollo de una idea que tiene que ver con instalarse a la brevedad aquí en Uruguay no fue una decisión sencilla, pero sí, lógicamente es una decisión que que determina dejar cosas por el camino uno mira para adelante y era la gran oportunidad de repente de consolidar una carrera, por más que después depende de uno hacer bien o mal las cosas ya está, está resuelto, debidamente medido, evaluado procesado es una decisión personal y tiene que ver fundamentalmente con todo lo que pasó y no tanto con lo que podía venir creo que ahí está la explicación sustancial no fueron días disfrutables digamos bueno, son momentos bastante complicados en materia profesional son situaciones y oportunidades que pocas veces a la gente se le dan en esta profesión que es tan complicada en este periodismo que cada vez tiene más que ver con intereses empresariales o con intereses de otro tipo y bueno, lo que traté de hacer simplemente es que cuente la persona que en este caso tiene una tentación profesional de dinero, de bienestar y que la deja por el camino en función de convicciones por haber actuado de una manera que lo lleve a imponer lo que pasa es que sinceramente todos estos días poco sueño y mucho pensamiento para tomar decisiones que complican no lo disfruté, la verdad no lo disfruté como debía haberlo disfrutado fueron días demasiado cargados desde el jueves que yo viajé a Buenos Aires me reuní fueron otros colegas a mantener una reunión fui a escuchar, fui a ver qué querían qué proponían, fui a conocer y fui a ponerme a prueba también el tema quedó resuelto me pesa mucho, lamentablemente no poder definir con naturalidad todas estas cosas cada decisión implica ponerse a prueba y así es y no te dan derecho a equivocarte y la prueba de alguna manera está subsanada como hombre y como profesional como periodista y me tomo el atrevimiento en nombre de todos los compañeros acá de dar las sinceras felicitaciones por esa voluntad de hacer las cosas de una manera muy particular y que lo que le va a permitir a Mario Bardanca es seguir bien con él que acaso sea lo más importante bueno, hasta mañana sospechando que no todo está perdido nos vamos para volver Derechos Exclusivos continuará continuará lunes a viernes en Radio Uruguay Derechos Exclusivos la radio también juega con otro aire todos nacemos en cualquier lugar me pido el primer para desertar de la BG de los que saben negociar te hablas en el ajedrez tú no me trates de usted ni me hables sin respirar me pido el primer me pido el primer